¿Qué onda banda? Continuamos con Rise of the Tomb Raider Y me parece que ya es la recta final Asi que... Pues vamos a darle Casi no tengo... Armas, asi que a ver si puedo Voy a poner algunas por aca Vamos a regresar rapido a ver si estos culeros traen algo Otra es mi madres Y ya se que es para atras Ah Tendrá que ser con esto Suficiente Va a desmadrar a la banda Corre En que momento me caí Verga Vergamota Vaya profesora Ahí esta Que eso no estuvo tan dificil Suelta Eso mero Perfecto Mejora contra el helicóptero Tengo que hacer desmadrarlo Tengo que hacer desmadrarlo No creo que vayan a poder con él Seguiremos intentándolo No creo que vayan a poder con él Ok Estamos cargando el lanzapiedras Resiste El helicóptero es demasiado rápido No podremos derribarlo Espera Tengo una idea Si le disparo a la bola de fuego cuando esté cerca del helicóptero La explosión podría alcanzarlo Espero que tengas razón A tu señal Estaremos listos Dale, presiona X Se la peló Envíen un escuadrón La quiero muerta Va Vámonos Oh oh No tengo más que... A ver Hijos de puta No Creo que fue un error Haberme... Haberme caído Si, va Ahorita recordaré no darme a la madre Perfecto Muy bien Uh, no va a ser bien cabrón Trata no morirte pincho el ara Vamos a subir por acá Vamos a subir por acá No 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 Hijos de puta Es que no tengo armas Vale verga Si te doy una pinche escopeta Vale A ver, dale Corre Corre A ver, pendeja sube Que me dio Que me dio? Ahí está No es cierto, todavía no No es cierto No es cierto Vámonos... No es cierto Longo Realiza Ob proof Cusa Ya es así Vamos,dogs Ahí está Perfecto, corre Uff, cacuevo Adiós Fuerte Ah, wow Ahora ¿Qué es lo que he usado? Ahí está LV para correr Pero no tengo Si aún hay alguien con vida ahí abajo Quiero a Kropp muerta Es su última orden A ver, agarras Ahí está ¿Qué más? ¿Qué más? Vale Vale o verga Ok Ok No, no, no No, no No, no No, no 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 ¡Mátalo! ¡Dale! ¿Qué falta, profesora? ¿Cuál está pasando? Ah, bien Ok, cargan, cargan, cargan ¿Ya? Uh, pues sí, ya que me chingaron Va ¿Qué pasa es correr? Ahí está Estoy viendo, está bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡A huevo! ¡Felapelo! ¡Y yo igual! ¡Madres! Estoy rodeado De estos culeros Son los inmortales Ok, me voy a quedar aquí Calmadito Si no tengo que llegar No, no, no Corre Ahí está ¿Qué falta, profesor? Vale 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 Vale, madres Verga A ver Audaz Derrotas a una inmorta con espada Usando ataques de cuerpo a cuerpo Y remate A ver Este es el pedo Tío, se puede ver Vamos a hacer sigilos A ver donde estan profesores Ahí esta Ahí esta Me reboto Por aqui Huye tantito profesora Ahí esta Voy a buscar la de surprise Si Bien Encuentra la fuente divina Uh vale verga Vale verga Vale verga Solo es tu y yo ahora Esto no va a funcionar No tengo mas armas Eli Me puso objetos va Hijo de puto van aliado Vido Ya esta Ya esta Vido Vale Vido Solo es tú y yo ahora No tienes armas Ni aliados No tienes armas Este lugar será su bomba Mamaste ¿Qué? Hija de puta Va No, me llame la chingada Dale Solo es tú y yo ahora No tienes armas Ni aliados No tienes esperanza Este lugar será tu bomba No te muevas Corre Lucha conmigo Deja de puta que el sol Eres más fuerte que tus armas Bajas Ahí estás, profesor Ahí estás, profesor Hija de puta Va Rápido, rápido, rápido ¿Qué? Solo es tú y yo ahora Tú tienes armas Ni aliados Tienes esperanza Este lugar será tu bomba Puedo verte ¿Dónde estás? Ahí estás Dale, dale No quiero ver la animación No Mi destino aguanta en la cámara De la sala Mira hacia acá Sabes Eres más fuerte que tu padre Él nunca habría logrado llegar hasta aquí Tú Nada más este profesor, ¿no? Ajá Ya, güey, nada más me sea la pinche Aorta valió madres, ¿no? Bien Este Este no es mi destino ¡Mi destino es la grandeza! Este nunca fue tu destino Tu hermana dejó que creyeras eso Tómala Jugaron contigo, profesor Hice todo Todo esto Por ella No te alejes de mí Espera La Trinidad mató a tu padre Es mentira Rogó por su vida Y cuando vio que era en vano Rogó Adiós Arde en el infierno Mienta la cámara de las almas Si habrá que matarlo, ¿no? Ya me sentí mal Me sentí mal de que no lo... De que nos lo chingamos Abramos Ana ¡Basta! Tus hombres están derrotados Tu hermano está muerto No Es lo que la Trinidad trajo Muerte Es lo que siempre traerá Déjalo ya Renuncié a todo por esto No tengo intención de dárselo a la Trinidad ¿Qué hay de tu padre? Lo condenas a ser la burla de la historia ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca Puedo hacer ese sacrificio Pero no dejar que te la lleves Piensa en los millones que sufren y mueren Podemos salvarlos Cambiar el mundo ¡Juntas! El precio es muy alto, Ana No es natural vivir para siempre La muerte es parte de la vida Fácil para ti decirlo No eres la que está muriendo Esto no se trata de ti Se trata de la humanidad De proteger lo que significa ser humano ¡Ya vienen! ¡Estamos rodeados! De los inmortales Huevos ¡Jaco, cuidado! Es hues inmortal así que me quedo La fuente No pertenece al mundo Es tu oportunidad, Lara Todo lo que hice Todo lo que hiciste Matarle a la verga ¿Por qué ha de morir otro Croft por esta causa? Pero estoy dispuesta Ahí están los inmortales Pues yo no Pues usa esa madre, te deja No muero Es mi única esperanza ¡Ada, no! ¡Ahí ya no abre los ojos! ¡Huevos! ¡Ada, no! ¡Jacob! ¡Resiste! Ya esperé. Demasiado tiempo. Sabías que la destruiría. En todos mis años, conocí pocas personas tan extraordinarias como tú. Finalmente está ocurriendo. Mi fin. Lo siento. Solo quería marcar una diferencia. Lo hiciste. Lo lograste. Como en el chasquillo de Thanos, ese profesor se fue en pulvito. Mi querida Lara. A menudo pienso cómo mi padre se revolcaría en su tumba si supiera la vergüenza que traje sobre nuestro apellido. Croft. ¿Qué significa ese nombre? Solo espero que algún día puedas dejar tu propia marca en este mundo. Recuerda que lo extraordinario reside en lo que hacemos, no en lo que somos. Destruir la fuente fue lo correcto. Siento que lo defraude. Creo que él habría hecho lo mismo. Vamos. Tienes que tomar ese apiado. Habré escuchado su última cinta miles de veces, pero es como si apenas ahora oyera las palabras de mi padre por primera vez. Las decisiones que haya tomado ya poco importan. Ahora tengo que tomar las mías. El mito de Kitesh era real. Existen secretos que pueden cambiar el mundo. Tengo que encontrarlos. No por mi padre ni por nadie más. Por marcar una diferencia. Solo espero hacer lo correcto. Perfecto. El precio de la verdad. Salve banda, pues gracias por acompañarme en este gameplay. Como siempre, agradezco sus inscripciones, pulgares arriba. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Salve banda, pues gracias por acompañarme en este video.